Ahora sí, ahora sí, ahora sí, que no me falle Hoy es la noche, espero que no me falle Uy, chiquita linda Me lo prometiste Ya ¿Dónde están las yales? ¿Dónde están? ¿Dónde están las yales? ¿Dónde están? ¿Dónde están las yales? ¿Dónde están? Las que no andan con hombres que no dicen na' Bonito, hace papel de riquito Y es tremendo opinión En la cuenta de uno, dos, tres, cuatro Y su guial nunca se vino Bonito, hace papel de riquito Y es tremendo opinión En la cuenta de uno, dos, tres, cuatro Y su guial nunca se vino Oye, alzando pesa y más músculo tiene y su guial nunca se viene, horrible, se da a su bombo que la mantiene y su guial nunca se viene, taquilloso, di que es muy culoso y en menos de cinco minutos se le cae el trozo, que trozo, que trocín, y su polla me dijo que él tiene un chihuicín, ¿dónde están las guiales? ¿dónde están? ¿dónde están las guiales? ¿dónde están? ¿dónde están las guiales? ¿dónde están? ¿dónde están las guiales? ¿dónde están las que no andan con hombres que no dicen nada? Bonito hace papel de riquito y el tremendo pinino en la cuenta de uno, dos, tres, cuatro y su guial nunca se vino. Bonito hace papel de riquito y el tremendo pinino en la cuenta de uno, dos, tres, cuatro y su guial nunca se vino. Las Yales quieren manes que duren en el polvo, más de cinco horas en el Zongo Loco Zongo. ¿Dónde están las Yales? ¿Dónde están? ¿Dónde están las Yales? ¿Dónde están? ¿Dónde están las Yales? ¿Dónde están las que no andan con hombres que no dicen nada? Bonito hace papel de riquito y el tremendo pinino en la cuenta de uno, dos, tres, cuatro y suquial nunca se vino. Bonito hace papel de riquito y el tremendo pinino en la cuenta de uno, dos, tres, cuatro y suquial nunca se vino. Con más olas ya lo queman a él, porque ese mal no la hace venir bien. Siempre me llama en la madrugada pa' que Rasta le baje el mantel. Oye, ya me di de cuenta que ese mal no es un cruel, por eso Jesús ya nunca le va a ser fiel. ¿Se acuerda con el Rasta? ¿También con la Masta? Y en la sala hace sentir bien. Yo está ya. Ey, yo. Ja, ja. Ramiro Blaster, Boss de Lyon. Oja, Ramiro Blaster, el Big Blaster. I want it blood like this. Acuna Mas Nalga. Ey, yo, Damasta. Ja, ja. Blaster, Blaster. Oye, guial, oye, guial, guial. Acu hunde más nalga. Acu hunde más cancha. Acu hunde más blaster. Acu hunde más cancha. Acu hunde más blaster. Estoy parando firme como los músicos del Titanic. Damasta. Tu no vas a irme de espuma. Oye. Bum, chacalaca el tag de la calle. Is, si yo que el riff. Ay, yo, Bossy. Isito. You know what time it is, baby. Ja, ja. Damasta. Dami dos platos. Andi, blócate. Mr. Quality. Da King's Crew. One production. Siganos en Twitter. Arroba Bossy Lion. Arroba Ramiro Blaster. Arroba Damasta 507. Siganos lo bueno, que el que es bueno, es bueno. You know what time it is. Puma.